Bienvenidos a este su canal valeos la historia de la vida en la tierra con todo lo que ha pasado en el año lo único que muchos quieren es que por fin se acabe pero antes de que eso pase les tenemos la segunda parte de un especial donde abordaremos a los dinosaurios descritos en este 2020 cómo se llaman dónde fueron descubiertos cuál es su posición en el árbol evolutivo de estas criaturas y sobre todo qué nueva información científica aportan si quieres saber esto y más no te despegues de tu pantalla estamos por iniciar antes de empezar debemos aclarar que en esta segunda parte sólo tendremos a dinosaurios terópodos si quieres ver a los otros dinosaurios descritos en este 2020 te dejaré una tarjeta aquí y un enlace a la primera parte en la descripción del vídeo adicionalmente debemos aclarar que en esta parte no habrá viajeros del tiempo o sea si el dinosaurio fue dado a conocer antes del 2020 pero su artículo académico tiene fecha de emisión de este año no cuenta por lo que dinosaurios como Thanos o valibona venatrix quedarán fuera de esta lista y ahora sí en el puesto número 1 tenemos a eritrobenator jacuyensis su nombre significa ladrón rojo del río jacuy esto hace referencia al sitio de su descubrimiento en brasil mientras que lo de rojo alude a la coloración del holotipo que consta de una porción proximal del fémur eritrobenator vivió durante el triásico tardío entre hace 233 y 225 millones de años a pesar de tener una temporalidad tan temprana comparable con la de los primeros dinosaurios conocidos el análisis filogenético sugiere que este dinosaurio era mucho más avanzado que sus contemporáneos lo cual resalta la importancia de este dinosaurio brasileño en el puesto número 2 tenemos a huinculsaurus montesi su nombre significa reptil de huincul de montes esto en homenaje a eduardo montes quien preparó el ejemplar ya la formación huincul que es de donde proceden los restos específicamente de la localidad aguada grande en neuquén el holotipo consta de una serie de tres vértebras dorsales y dos acras el análisis filogenético sugiere que huinculsaurus era un ceratosaurio noasaurido el afrosaurino este dinosaurio vivió durante el cretácico tardío entre hace 97 y 93 millones de años huinculsaurus fue el último el afrosaurino del que tenemos noticia y rellena un hueco de unos 42 millones de años sin este tipo de dinosaurio en el puesto número 3 tenemos a tralcasaurus cuy su nombre deriva en parte del mapugundun y significa reptil trueno de el cuy y nada que ver con los roedores es sólo que así se llama la localidad donde se descubrieron sus restos y está ubicada en la provincia río negro en argentina el holotipo consta de materiales asociados tales como un maxilar vértebras y otros elementos el análisis filogenético sugiere que se trata de un abelisaurido basal tralcasaurus vivió durante el cretácico tardío entre hace 93 y 94 millones de años este nuevo dinosaurio se suma a otros en el gremio de los abelisaurios de talla media de unos 6 metros de largo un gremio que es muy poco conocido a la fecha en el puesto número 4 tenemos a niebla antigua su nombre deriva en parte del español y significa niebla antigua en referencia a la edad del ejemplar y a los días de niebla durante su excavación este dinosaurio fue descubierto en la localidad cerro matadero ubicada en la provincia de río negro en argentina su holotipo está representado por su caja craneana fragmentos del dentario dientes el escapulo coracoideo una vértebra dorsal y algunas costillas el análisis filogenético sugiere que niebla es uno de los abelisauridos más derivados del grupo a la par de carnotaurus y aucasaurus pero a diferencia de estos era pequeñito pues apenas y alcanzaba 4 a 4 y medio metros de largo lo que lo coloca como uno de los abelisauridos más pequeños que hayan existido niebla vivió durante el cretácico tardío final casi al término del mesozoico en el puesto número 5 tenemos a espectro venato raguet su nombre significa ladrón espectral de rage el epíteto específico honra al doctor jean claude rage mientras que el género hace referencia a que este heterópodo fue descubierto por sorpresa bajo el holotipo de tapuyasaurus macedoi y hablando de holotipos el de espectro venator consta de un esqueleto parcial articulado que posee un cráneo completo la mandíbula elementos del cuello la pelvis la cola y las patas traseras espectro venator procede de la municipalidad de corazón de jesús localizada al este de brasil este dinosaurio vivió durante el cretácico temprano entre hace 125 y 113 millones de años el análisis filogenético muestra que este es el segundo abelisaurido más antiguo conocido y el único del cretácico temprano por lo que su morfología entre comillas primitiva ayuda a vislumbrar mejor cómo evolucionó este grupo y particularmente sus peculiares cabezas molosas que en espectro venator aún no adquiría esa condición y más bien tenía un aspecto vagamente similar al infame sila de una película de 1998 en el puesto número 6 tenemos a vectero venator inopinatus su nombre significa ladrón lleno de aire de la isla de white inesperado eso en referencia a su condición ósea y al lugar donde fue descubierto en el acantilado noc de la isla de white el holotipo consta de una serie de vértebras cervicales, dorsales y caudales que tienen notorios espacios para el sistema de sacos aéreos característico de los dinosaurios por la escasez de sus restos el análisis filogenético no es concluyente vectero venator vivió durante el cretácico temprano aproximadamente hace unos 115 millones de años este dinosaurio abona la diversidad de la curiosa fauna de la isla de white compuesta por rarezas insulares en el puesto número 7 tenemos a yungyangosaurus puanensis su nombre significa reptil de yungyang de puan este nombre es totalmente geográfico y hace referencia a la ciudad de yungyang y a la localidad de puan que son los dos lugares más cercanos a donde se excavaron los restos de este dinosaurio el holotipo consta de un esqueleto parcial representado principalmente por vértebras el análisis filogenético muestra que se trata de un miembro de la superfamilia megalosauroidea yungyangosaurus vivió durante el jurásico medio hace aproximadamente 172 millones de años su estudio revela que las características vertebrales que típicamente solían diferenciar megalosauroides de alosauroides pudieron haber evolucionado en mosaico lo que sugiere cautela a la hora de identificar vértebras aisladas de estos grupos en el puesto número 8 tenemos a un viejo conocido a alosaurus jim madsen su nombre significa reptil extraño de madsen en homenaje póstumo a james h madsen jr por todo su trabajo con alosaurus y especialmente por su monografía de 1976 esta especie había sido reconocida desde 1998 pero recibió su nombre en 2006 sin embargo se consideró un nomen nudum por carecer de una descripción formal especímenes referidos y otros elementos que hacen válida a una especie y fue en este 2020 cuando llegó el trabajo donde por fin se describe formalmente a alosaurus jim madseni su holotipo es un esqueleto casi completo con un cráneo asociado aunque se le refieren otros ejemplares como el famoso mor 693 que quizá conozcas mejor con su nombre popular big al y desde luego el ejemplar conocido como big al 2 más big más al el holotipo de alosaurus jim madseni era un subadulto de unos 5.6 metros de largo sin embargo big al también era un subadulto lo sobrepasaba en un metro de largo pero big al 2 medía unos 7 y medio metros de largo representando ya a un adulto maduro los rasgos más notorios que distinguen a este nuevo alosaurio del clásico alosaurus fragilis son por un lado la estrechez del hocico de alosaurus jim madseni y por otro lado la forma de su hueso jugal que es más recto que en alosaurus fragilis y su primo alosaurus europeus que son las tres únicas especies reconocidas del género alosaurus la especie de vijal vivió durante el jurásico tardío entre hace 155 y 145 millones de años este nuevo alosaurio nos sugiere que quizá exista una diversidad mayor escondida a plena vista en otros dinosaurios que solemos considerar monoespecíficos así que hay que tener el ojo muy abierto en el puesto número 9 tenemos a Lusovenator Santosi su nombre significa ladrón de Lusitania de José Joaquín dos Santos la persona que recolectó los fósiles y lo de Lusitania es el nombre con el que los romanos conocían a la región que hoy abarca una porción de Portugal y es que ahí es justamente donde se encontraron los restos fósiles en la localidad Praia de Balmitau en Rivamar el holotipo consta de un esqueleto parcial con gran parte de la columna vertebral y la pelvis el análisis filogenético sugiere que Lusovenator era un miembro basal de la familia carcarodontosauride este dinosaurio vivió durante el jurásico tardío entre hace 153.5 y 145 millones de años esto hace de Lusovenator el segundo carcarodontosaurido más antiguo conocido lo que sugiere que el origen de esta familia estuvo entre Europa y África en el puesto número 10 tenemos a Aratosaurus museu nacional su nombre deriva parcialmente del tupi y significa reptil nacido del fuego del museo nacional en referencia al incendio del museo nacional de Brasil de 2018 y que cubrimos en este video este dinosaurio fue descubierto en la localidad Mina Pedra Branca cerca de Santana do Cariri al este de Brasil el holotipo consta de una pata trasera incompleta pero articulada que incluye el fémur, tibia, fíbula, metatarsales y falanges incluyendo también garras su análisis sugiere que además se trata de un juvenil de unos 3 metros de largo el análisis filogenético sugiere que Aratosaurus era un celurosaurio basal emparentado con el chino Suolong identificado como un tiranoraptor basal Aratosaurus vivió durante el Cretácico temprano entre hace 119 y 110 millones de años este es el primer terópodo descubierto en la formación Romualdo lo que incrementa la diversidad de dinosaurios conocidos en Brasil y nos sugiere que los celurosaurios basales estaban ampliamente distribuidos por todo el mundo en el puesto número 11 tenemos a Trierarcuncus prairirensis su nombre significa gancho del capitán del trírreme de las praderas este galimatías hace referencia al holotipo que está basado en una garra manual ganchuda pero por qué lo del trírreme que eran navíos de guerra griegos pues ni idea el epíteto específico refiere a las praderas de montana que es donde se descubrieron los fósiles específicamente en el condado Garfield Trierarcuncus está representado además por otros ejemplares que incluyen garras manuales de al menos otros dos individuos un metatarso central y un radio y ulna parciales asociados estos materiales podrían parecer simples pero revelan a un alvaresaurido y de hecho al último de los miembros conocidos de esta familia pues Trierarcuncus vivió durante el más tritiano en la famosa formación Hell Creek que es donde encontramos al famoso Tyrannosaurus rex y algunos de los últimos dinosaurios mejor conocidos del mundo en el puesto número 12 tenemos a Paraxenisaurus normalensis su nombre significa reptil extraño de la normal esto último en referencia a la benemérita escuela normal de Coahuila, México que ha estudiado, conservado y difundido el patrimonio paleontológico de la región los restos proceden de las cercanías de Presa San Antonio ubicada en Parras de la Fuente Coahuila el holotipo consta de una falange parcial de la pata delantera y parte de las patas traseras incluyendo el astrágalo y calcáneo metatarsales, falanges y garras aunque también se le refieren otros restos correspondientes al menos a 4 ejemplares más tanto su morfología como el análisis filogenético sugieren que Paraxenisaurus era un ornitomimosaurio pero no cualquiera sino uno del grupo de los Deinoquerídidos este dinosaurio vivió durante el Cretácico Tardío hace aproximadamente 73 millones de años lo más relevante de esta nueva especie es que es el primer Deinoquerídido descubierto en América algo notorio pues se pensaba que esta familia era exclusiva de Asia en el puesto número 13 tenemos a Thanatoteristes de Grutorum su nombre significa Segador de la Muerte de Groot y antes de que piensen en el arborio personaje de Marvel no, no tiene nada que ver el epíteto específico está dedicado a John y Sandra de Groot quienes descubrieron el holotipo de la especie este fue encontrado cerca de la confluencia de los ríos Oldman y Bow en Alberta, Canadá su holotipo consta de un cráneo parcial que incluye porciones como el maxilar el postorbital el frontal la articulación de la mandíbula el dentario y otros elementos más el holotipo muestra a un subadulto que en vida debió de medir unos 8 metros de longitud el análisis filogenético lo coloca como el miembro más basal conocido de la tribu Daspletosaurini donde encontramos a Daspletosaurus y sus especies reconocidas Thanatoteristes vivió durante el Cretácico Tardío hace aproximadamente 79 millones de años este nuevo tirano cambia la noción de que los tiranosauridos formaban una especie de escalera que conducía irremediablemente hacia Tiranosaurus y Tarbosaurus y sugiere que en cambio los tiranosauridos tenían varios grupos geográficamente segregados que evolucionaban de forma paralela en el puesto número 14 tenemos a Sittipes elegans este nombre significa elegantes pies de la muerte lo de la muerte es en alusión a la deidad tibetana Sittipati que es representada como una dualidad masculina y femenina de esqueletos rodeados por un halo de fuego y es conocido como el dios de la muerte o señor de la pira este dinosaurio técnicamente no es nuevo pues fue descrito por William Arthur Parks en 1933 pero como Ornitomimus elegans sin embargo tras un análisis meticuloso resultó no ser un ornitomimosaurio sino un oviraptorosaurio y en este año se creó su nuevo género el holotipo está representado por un tarso metatarso parcial y precisamente su característica de estar fusionado fue lo que desubicó a Parks en los 30 pues no es un rasgo común en este tipo de dinosaurio hoy se le asignan más materiales como más metatarsales una tibia la cadera una vértebra sacra y un par de dentarios fusionados el análisis filogenético muestra que Sittipes era cercano al mongol el misaurus pero que además ambos se anidan en la familia Cenagnatide este dinosaurio vivió durante el Cretácico Tardío hace aproximadamente 76 millones de años en lo que hoy es el suroeste de Canadá en el parque provincial de los dinosaurios y otras localidades de Alberta y Montana este nuevo taxón incrementa la cantidad de cenagnátidos conocidos en América del Norte y evidencia procesos de intercambios de fauna con Asia para este grupo de dinosaurios en el puesto número 15 tenemos a Oxoco Arbasan su nombre significa Oxoco rescatada este nombre alude a Oxoco un águila mitológica de tres cabezas del folclore yacuto y dolgano y lo de rescatada es porque el holotipo fue decomisado a traficantes de fósiles pero entonces ¿cómo saben de dónde se lo robaron? pues en 2017 se estudió la firma geoquímica de este y otros fósiles saqueados y se pudo determinar que procedían de la cuenca de Nemect localizada al sur de Mongolia y hablando del holotipo este está representado por un esqueleto casi completo de un juvenil que se encontró acompañado de otros tres ejemplares de los cuales solo dos más tenían cabezas y de ahí la asociación con la bestia mitológica al holotipo lo podemos ver aquí representado con el color azul y con tanto ejemplar su osteología es una de las mejores conocidas de todos los oviraptoridos el análisis filogenético sugiere que Oxoco era un oviraptorido de la subfamilia Eiyuanine misma que tendía hacia la reducción del dedo tercero de la mano rasgo que en Oxoco era extremo pues solo poseía dos dedos y una reducción generalizada de sus miembros delanteros así a la T-Rex lo que nos demuestra que hay innovaciones que no hemos descubierto en grupos que aparentemente son muy bien conocidos por todos esta especie vivió hacia el final del Cretácico durante el Maastrichtiano hace unos 70 millones de años antes de seguir con la lista y aprovechando que Oxoco Arbasan es un fósil decomisado a traficantes queremos aclarar que en solidaridad con los colegas brasileños no vamos a darle publicidad a dinosaurios saqueados y que en paleos haremos un veto permanente a los autores de dichas acciones pues no merece la pena el compartir el trabajo de saqueadores y ahora si continuando con lo nuestro en el puesto número 16 tenemos a Dineovelator Notoesperus este nombre deriva en parte del navajo y significa guerrero navajo del sureste el holotipo de la especie consta de un esqueleto parcial que fue recuperado en excavaciones llevadas a cabo de 2008 a 2016 en una localidad al noroeste de Nuevo México el análisis filogenético sugiere que Dineovelator era un Velociraptorino algo curioso pues casi todos sus parientes cercanos son asiáticos con excepción de Archeroraptor de la formación Hellcreek igual que este último Dineovelator vivió durante el Maastrichtiano hace 67 millones de años este nuevo dinosaurio nos sugiere que posiblemente hay más Velociraptorinos en América del Norte de lo que previamente se había sospechado en el puesto número 17 tenemos a Wulong Bohaiensis su nombre significa dragón danzante de Bohai esto último es en agradecimiento al Museo de Historia Natural de Dalian que otorgó el acceso al material fósil para su estudio y porque precisamente está localizado en el estrecho de Bohai el holotipo sin embargo no procede de esta zona sino de Chaoyang en Liaoning China este consta de un ejemplar completo preservado en una laja de roca con la impresión de sus plumas el análisis filogenético coloca a Wulong como un dromeosaurido microraptorino y cercanamente emparentado a Sinornitosaurus Wulong vivió durante el Cretácico temprano entre hace 119 y 120 millones de años el estudio de los tejidos óseos de este dinosaurio permitió determinar que tenía un año de edad cuando murió pero aún estaba creciendo esto a pesar de que su plumaje era el de un adulto completo lo que sugiere que quizá en dromeosauridos el plumaje alcanzaba una morfología adulta antes de que el individuo alcanzara su madurez osteológica lo cual es algo que nunca se había propuesto para estos dinosaurios en el puesto número 18 tenemos a Oberoraptor Chimentoi su nombre significa ladrón pinto de Chimento en honor al Dr. Roberto Nicolás Chimento descubridor del holotipo mismo que consta de un esqueleto parcial del que destaca una coloración pinta en los fósiles estos fueron recuperados de la provincia de Río Negro cerca de la presa Ezequiel Ramos Mejía el análisis filogenético es quizá lo más curioso pues sugiere que Oberoraptor estaba cercanamente emparentado a Raonavis de Madagascar la cosa es que Raonavis es interpretada a veces como un avialano emparentado a Archaeopteryx pero en este estudio no es el caso por lo que el descubrimiento de Oberoraptor puede aclarar más la evolución temprana de las aves este dinosaurio vivió durante el Cretácico Tardío entre hace 93 y 94 millones de años y hasta aquí llegamos con los dinosaurios no avianos pero quisiera mencionar a uno aviano que fue descrito este año sobre todo por su gran importancia así que esta mención honorífica y puesto número 19 va para Asterionis Maastrichtensis su nombre significa ave de Asteria de Maastricht en referencia a la titánide excuñada y pretendida de Zeus para variar Asteria que fue acosada por el rey de la seducción transformado en águila y ella para poder escapar se transformó en una codornis un tipo de ave que los autores de la descripción de Asterionis consideran como cercano a la forma y ecología de esta ave extinta y lo de Maastrichtensis es por la formación geológica donde fueron descubiertos los restos fósiles localizada en Ibel y Mayel, Bélgica Asterionis vivió al final del Cretácico a tan solo unos miles de años antes del fin del Mesozoico el holotipo consta de un cráneo parcial con mandíbulas y otros restos pertenecientes a las patas traseras el análisis filogenético es lo más interesante pues muestra sin lugar a dudas que Asterionis es un ave corona es decir, que forma parte del grupo de aves que existe hasta el presente las Neornitas además Asterionis parece formar parte del grupo Pangaloansere que incluye a los modernos órdenes galiformes y anseriformes pero sin formar parte de ninguno de estos era pues un Gallipato Asterionis es la primera ave corona no ambigua del Cretácico pues con antelación se han reportado muchas especies presuntamente relacionadas a ratites, anseriformes e incluso a podisipediformes pero siempre con restos muy escasos que no terminan de convencer en cambio Asterionis llega volando desde el fin del Cretácico para mostrarnos que las aves modernas si caminaron junto a los dinosaurios no avianos y por ello su mote de Wonder Chicken el pollo maravilla que es uno muy bien merecido y bien eso fue todo en esta segunda parte de nuestro especial de fin de año de dinosaurios del 2020 pero antes de irnos queremos agradecer a nuestro amigo Julio Garza que elaboró este arte original de Tanatoteristes para este video y también le damos las gracias a Joaquín Eng Ponce y Héctor Munibe Tío Joaco y Splintersaurus por dejarnos usar su reconstrucción de Paraxenisaurus y particularmente a Joaquín por llevar a cabo esta reconstrucción de niebla antigua les dejaré enlaces en la descripción del video a sus trabajos para que les comisionen paleoarte original y si este video te gustó nos puedes apoyar compartiéndolo en tus redes sociales y no olvides regalarnos tu paleo like también suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campana para saber cuando subimos un nuevo video esto fue Paleos la historia de los dinosaurios del 2020 en la tierra feliz y próspero 2021 la historia de los dinosaurios del 2021